Informativa, ahora vamos a hablar de mascotas como todos los martes. Está el doctor Diego González para hacer su micro especial y tradicional ya de mascotas. Doctor, ¿todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Bueno, un gusto en recibirte, ¿no? Igualmente. Bueno, ¿cuál va a ser el tema de hoy, doctor? Bueno, hoy vamos a hablar de la enfermedad periodontal, que es la enfermedad que sucede en la boca de los perros después de un tiempo, generalmente a partir de los dos años. Bien. Producto de la acumulación de restos de comida, de placa bacteriana, ¿sí? Bien. Porque no tenemos la costumbre todavía de cepillarles los dientes para sacar esos residuos de comida. Ah, bien. Bien. Bueno, la vez pasada nos preguntaban sobre el tema del mal aliento, por ejemplo. Eso tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. Totalmente, sí. Ah, bien. El mal aliento es una de las consecuencias de esta enfermedad periodontal. Bueno, ya para, antes de desarrollar el tema, digo, ¿es común eso en los animales, no? Es muy común. Es más común todavía en las razas, en los perritos de tamaño chico. ¿De perritos? Como caniches, yorchas, malteses o mestizos de tamaño chico de ese tamaño. Perfecto. Es muy común. Bueno, bueno. Vamos entonces, comenzamos. Vamos con la primera placa. Bien. Bueno, acá un poquito para mostrarles la fórmula dental de lo que son perros y gatos. Son distintas, ¿sí? Los perros, los cachorros de perros y de gatos nacen sin dientes y a partir de los 20 y algo, 24 días aproximadamente, en el caso de los perros, empiezan a tener sus primeros dientes, que son los dientes de leche, ¿sí? Luego, a partir de los tres meses y medio aproximadamente, empiezan a cambiarlo a lo que luego serán los dientes permanentes. Bien. ¿Sí? En ese caso vemos la foto de un arcada dental de un perro. Como vemos ahí, bueno, está la fórmula que es lo que nosotros lo estudiamos así en la facultad. En total tienen 28 dientes. Bien. ¿Sí? Tienen tres incisivos arriba, tres incisivos abajo. Los incisivos son los dientes más chiquititos que tienen en el medio, que se ve acá en la foto, no sé si lo debo a señalar. Bueno, los colmillos, todos los conocemos, son los dientes un poquito más largos que están, son dos arriba y dos abajo. Bien. Esto estamos hablando de cachorros. Luego tienen un molar y tres molares. Un premolar y tres molares. Eso en caso de los perros y en los gatitos es parecido. Tienen un molar menos, perdón. Tienen de cada edad, por eso es que tienen 26 dientes. Bien. Bien. Esto era un poco a modo de repaso y de contarles, de curiosidad, porque a veces nos preguntan cuántos dientes tienen los cachorros. Los cambian, porque hay gente que todavía no se sabe que los perros también cambian los dientes y los gatos también. Cambian los dientes, no se les caen. Sí, se les caen. Se les caen. Como los niños. Bueno, pasa lo mismo. A veces nos llaman preocupados porque encontraron un diente en el piso o porque le encuentran una gotita de sangre en las encías y, bueno, es porque se cayó el diente de leche y abajo va a venir el diente nuevo. Bien, bien, bien. Pero, por ejemplo, en edad adulta, el perro, ¿es de perder los dientes, por ejemplo? Sí, los puede perder justamente debido a esta enfermedad periodontal y esos dientes no se recuperan. No se recuperan. Los dientes los comienzan a cambiar dependiendo de la raza o del tamaño. Generalmente las razas chicas son un poquito más lentos en que le aparezcan los dientes y en cambiarlos, pero empiezan a cambiarlos a partir de los tres meses y medio. O sea, a partir de los 25 días empiezan a salir los dientes de leche. Bien. Empiezan a crecer de a poquito. Tienen esta fórmula que les estábamos mostrando. Entonces, luego a partir de los tres meses y medio cambian esos dientes de leche, empiezan cambiando los incisivos, que son estos que mostrábamos acá, los incisivos desde el medio, los más chiquititos. Después cambian los colmillos y eso también nos permite estimar la edad de un cachorro a partir de qué dientes va cambiando. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Pasamos a la siguiente placa. Seguimos, la próxima placa. Bueno, y esta es la fórmula, bueno, justamente un poco lo que empezamos, lo que estaba contándoles. En el caso de los perros, deciduos, que está ahí en la tabla, significa los dientes de leche que se van a caer. Comienzan cambiando los incisivos a las, bueno, aparecen los incisivos a las tres o cuatro semanas y los cambian entre los tres y los cinco meses. Caninos son los colmillos, comienzan entre los cuatro y los seis, los premolares los empiezan a cambiar entre los cuatro y los seis también, y los molares entre los cinco y los siete meses. ¿Sí? Bien. La fórmula permanente en un perro es, finalmente llegan a tener cuarenta y dos dientes. Bien. En total, en el caso de los gatos, llegan a tener treinta dientes, contando los incisivos, los colmillos, los premolares y los molares. ¿Sí? Como les contaba, estos a veces encuentran un cachorro y nos preguntan qué edad tienen, ¿no? Bueno, podemos estimar, estimar la edad de ese cachorro en base a qué dientes está cambiando o si ya completó el cambio de dentición. Bien. Muy bien. La próxima. Bueno. Ahora, ¿qué es la periodontitis o enfermedad periodontal? ¿Qué es lo que estábamos contando? Bueno, es la principal afección que tenemos en nuestros perros. Puede aparecer en todas las razas y las edades, pero aparece generalmente a partir de los dos años en adelante. Y eso depende. Hoy me tocó ver uno de un año y medio que ya tenía un desastre en la boca, pobrecito. ¿Un año y medio? ¿Chiquito? Sí. Relativamente chico, joven. Joven, ya es adulto joven. Pero, bueno, tenía mucho sarro y problemas. Bueno, como decíamos, a partir de los dos años empiezan a aparecer los problemas, ¿sí? ¿A qué se debe? A que se va acumulando restos de comida junto con la placa bacteriana, ¿sí? Que son minerales del agua, la placa en sí son bacterias que tiene la boca. Y que como no tenemos la costumbre nosotros, y los perros tampoco lo suelen hacer, de cepillarse los dientes para retirarse de esa placa y esos restos de comida, y los minerales propios del agua, sobre todo que tenemos acá en San Juan aguas muy duras, se va acumulando sarro y va generando problemas. Porque ahí sigue habiendo bacterias, y esas bacterias van carcomiendo alrededor del diente, los tejidos que están alrededor del diente, y la misma encía. Lo mismo que pasa en cualquier persona si no se lavaran los dientes durante el día. Exactamente. Eso les digo yo. Si usted, les asusto a los chicos, si no se lavasen los dientes todos los días, tendría la boca así. Claro. Y bueno. Bueno, en realidad hay que reconocer que muy pocas personas que tienen perros y tienen mascotas tienen la costumbre de lavar el diente. Es muy poco. La verdad que creo que tengo dos o tres pacientes a los cuales les hacen esto. Porque, a ver, es verdad que cuesta un montón. Hay que acostumbrarlos desde cachorros. Por eso tratamos cuando llevan cachorros de enseñarles. Pero bueno, a algunos no se dejan, no tenemos la paciencia, no tenemos el tiempo. No hay que usar la pasta dental común de las personas. Hay que usar una pasta especial. Ya lo vamos a ver esto en lo que es la prevención y el tratamiento. Entonces, bueno, no es tan fácil. Pero bueno, tiene muchos beneficios. En otros países del primer mundo esto ya se hace más de rutina. Y también la limpieza dental se hace más de rutina. La limpieza dental quirúrgica bajo anestesia. Entonces, se reducen mucho estos problemas. Porque el tema de que hay una infección en la boca es justamente un foco infeccioso que está en la boca y que está ahí. Es una bomba de tiempo que puede generar infecciones hacia otros lugares del organismo. Por ejemplo, las válvulas del corazón. Bien. En las hembras del útero, en los machos, la próstata, los riñones y así. Bien. Entonces, es un foco infeccioso que no tiene que haber. ¿Ese tipo de infecciones no son contagiosas para las personas? Y hay bacterias que pueden tener en la boca que sí son contagiosas. Por eso es que recomendamos no dejar pasarse la lengua del perro por nuestra cara. Perfecto. Porque, bueno, sí, nos podemos contagiar algunas enfermedades. Bien. ¿Y el perro se deja? ¿Se deja limpiar la boca? No, normalmente no. ¿No? Si lo acostumbramos de chiquito, sí. Pero ya de grande, no. Hay algunos tips que podemos tener y hasta juguetes que se han diseñado que tienen una especie de parecido a un cepillo para que jueguen y ayuda a limpiarle los dientes. Pero no es lo... O sea, a ver, tampoco hay que reconocer también esto. Tampoco es una tarea fácil, entonces. No, no, no es fácil. Yo lo reconozco y la verdad que admiro a estos pacientes y a los clientes que toman el tiempo para hacerlo y la dedicación porque no lo pueden hacer todos. Reconozco que yo con mis perros no lo hago porque, bueno, son todos grandes. Es difícil. Y ya los adopté adultos de la calle y me cuesta un montón. Y le cuesta. Y cuesta. Así que, bueno, es un tema. Bueno, ¿y el cepillo tiene algunas características especiales? En realidad el cepillo que se usa es, por ejemplo, el mismo que usamos con los chicos. Sí. Que es un poquito más chiquito. Ese es un tipo de cepillo. Hay otro que es como un dedal que tiene en la punta cerdas como un cepillo. Bien. Y uno con el dedo puede... Es más fácil, me parece. Puede ser, depende del perro. Hay perros que por ahí les resulta más cómodo de uno o del otro y también de la maña que se dé uno para hacerlo. Pero, bueno, son las dos formas que hay. Como te contaba, no se usa la pasta habitual de humanos normal. Se usa una pasta especial, ¿sí? Que tiene menos contenido de flúor porque las pastas que nosotros usamos tienen un contenido muy alto. Es un contenido muy alto de flúor. Y si el perro se lo traga, que seguramente se va a tragar parte de la pasta, se termina intoxicando. Bien. Entonces, nosotros no nos tragamos la pasta dental. Bien. Por ahí, la que usamos con los chicos, tienen menos contenido de flúor contemplando este problema de que se pueden tragar la pasta para que no se intoxiquen todos los días. Pero igual tampoco es la que se recomienda más. Vos, en la veterinaria, tenés todo tipo de pasta. Tenemos pasta dental, tenemos el dedal, tenemos el cepillo especial. El cepillo. Sí. Bien. Bueno. Bien. Seguimos. Vamos con la próxima. Bueno. Como hablábamos, ¿cuáles son los que están más predispuestos? Los perros de tamaño chico, ¿sí? Ahí hemos puesto en la foto algunas, como un yorja, caniche, los malteses. Pero también perros mestizos también lo pueden... Ajá. De ese tamaño. ¿Y por qué? Porque los dientes en los perros chiquitos están todos más juntitos. Entonces, al estar más juntitos en la boca, se junta más fácil la comida. Y los restos de comida no se desprenden tan fácilmente. En los perros de tamaño grande, esto es menos habitual. Porque no es tan fácil que se quede un pedazo de comida. Sobre todo los granitos de alimento balanceado. Si bien en la formulación de los alimentos balanceados se contempla que tengan algunas sustancias que ayuden a limpiar los dientes. Sobre todo de las mejores marcas. Y ese es uno de los beneficios. Que al triturar el alimento balanceado se forma como una arenita que no se acumula tanto y a su vez limpia los dientes. De todos modos, bueno, en las razas chicas es más común. Perfecto. Bien. Ese es uno. Bueno, como hablamos, a partir de los 2 o 3 años. Pero puede aparecer antes, como me pasó hoy, que vi uno que tenía un año y medio y ya tenía muchísimos arros. Vamos a ver algunas fotos. Bueno, perros que mantienen una higiene dental insuficiente, que son el 99,9%. Porque casi nadie se toma el trabajo de cepillar los dientes. Bien. Los perros que reciben restos de comida o comida casera, comida blanda, que es la comida, como te decía, no es lo mismo el alimento balanceado, que al triturarlo se forma como una arenita que no se acumula entre los dientes y hasta ayuda a limpiar, que la comida casera, que es blanda y que se puede quedar entre los dientes. Claro, claro. Entonces hay más posibilidades de que esto suceda. Bien. Bien. O los perros también que reciben premios, que comen alimento balanceado, pero también le dan algún premio, como sobras de comida y bueno, también va a venir el mismo problema. El cambio de alimento, digo, afecta a los dientes, o sea, que esté comiendo un tipo de comida y después le cambies para otro tipo de comida. O sea, si pasamos de la comida casera al alimento balanceado, que no es fácil porque el perro siempre va a preferir la comida casera porque es más sabrosa y va a tener el beneficio de que come el alimento balanceado, de que le va a ayudar a mantener la boca más saludable de ahí en adelante. No le va a limpiar la boca o los restos de sarro que ya tenía. Bien. Bien. Y si es viceversa, bueno, que si pasa del alimento a la comida casera y esta va a ser una de las contras que va a tener, que se le pueden depositar restos de esa comida casera. Bien, 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 bien. Bueno, acá hablamos un poco, contamos qué es la enfermedad periodontal. Tiene distintos grados o etapas, ¿sí? En la primera, si llegan a ver las imágenes, vemos que es la imagen que aparece a la izquierda, que dice grado 1. Aparece una gingivitis. La gingivitis, arriba tenemos perro, abajo tenemos gato. Sí. Es la inflamación de las encías. Se ve apenitas en la parte rosada. En el caso del perro, bueno, está pigmentada, pero tiene un poquito de negro también. Pero se ve un poquito más rosadito, más colorado de lo normal. Eso es una gingivitis, es la inflamación de la encía. Cuando pasamos al grado 2, ya hay gingivitis, ya hay un leve acumulado de sarro, resorción gingival leve, que es que la encía se va retrayendo, se va achicando y va mostrando más parte del diente. Casi la raíz del diente. Ya hay, como dice ahí, un 25% de pérdida del tejido de soporte. Es decir, los tejidos que el cemento que sujeta al diente al maxilar se va perdiendo. Y ese, bueno, justamente cuando va pasando el tiempo, cuando la etapa va avanzando, en algunos casos se pueden caer en algunos dientes. Claro. Sobre todo los incisivos son los que menos raíz tienen, los que no tienen un buen tejido de sujección y son los que primero pierden. Sobre todo los perros como los caniches. Bueno, ahí vemos alguna pérdida de dentro. Sí, sí, vamos viendo cómo va avanzando y van habiendo problemas. En los gatos es muy común. Lo que pasa es que no nos consultan tanto, pero es muy común. Y casi todos los gatos que vienen ya tienen algún nivel de enfermedad periodontal. Nos consultan más por los perros, porque por ahí el perro, sobre todo los chiquitos, está más encima del dueño. Y es el primer motivo de consulta, el mal aliento que tiene el perro. Sí. En algunos casos nos preguntan, o me dicen, le cuesta comer, ha bajado de peso con el tiempo. Y empezamos a revisarlo y encontramos este tipo de problemas. Bien. Sí. Bueno, en el grado 3 vemos una gingivitis grave ya. Ya hay un gran acúmulo de sarro, como dice acá en la pantalla. La resolución gingival es moderada. Ya hay mucho depósito de sarro. Bien. Y empiezas a perderse cada vez más el tejido de soporte. Y al final, que en el grado 4, que ya es mucho más grave, la gingivitis es grave. Esto duele. Como hablábamos, el mal aliento es muy notorio. La resolución gingival también. Y bueno, en algunos casos se van perdiendo piezas dentales, porque no tiene tejido de soporte el diente y se caen. Bien. Como te decía recién, los que primero suelen padecer esto son los incisivos, que son los más chiquititos, los que vemos siempre que le abrimos la boca. Porque el tejido de soporte es muy poco. Entonces es lo que primero se cae. Y por ahí también algunos premolares. ¿Por qué en el gato es más común? A ver, tenemos muchos gatos. También como hablábamos, la boca, la mayoría de los gatos tienen los dientes más juntitos, entonces es más fácil que aparezca. Bien, bien. Esa es una de las principales causas. Bien, bien, bien. Bueno, ¿seguimos entonces? Bueno, esta placa es más o menos lo mismo. Se va viendo, como hablamos, lo primero que vemos es una gingivitis. Desde luego una recesión gingival con un 25% de pérdida de soporte. Ya hay cambios que son irreversibles. Entonces, una gingivitis con cuidados preventivos y se puede resolver, que generalmente damos antibióticos y algún antiinflamatorio. En cambio ya, cuando pasamos a la recesión gingival y se empieza a perder ya el soporte, el tejido, esos cambios ya son irreversibles. Claro. ¿Sí? Estamos en el grado 3 y 4. Ya pasamos del 2 y ya en el 2 es irreversible. Ya, bien. Bien. En el grado 2 ya hay una gingivitis grave. Como hablábamos, la recesión gingival es moderada. Ya se expone la raíz del diente con un 50% de pérdida del tejido de soporte. Bien. Más grave todavía. Bien. También, obviamente, estos cambios son irreversibles. Y ya en el grado 4, ya si se llega a ver en la foto, se ve un depósito de sarro muy grande. El depósito de sarro es lo marrón que se ve. Sí, 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 sí. Aparte, no estoy señalando bien porque no veo, pero eso marrón que se ve ahí es el sarro, ¿bien? Perfecto. Doctor, irreversible, ¿qué quiere decir? Que por más que lo tratemos de la forma que lo tratemos, no vamos a recuperar. No se le soluciona nada. No. Es más, en algunos casos parte del tratamiento es sacar algunas piezas dentales, algunos dientes, porque la infección ya está en la raíz. Y si la dejamos, si sacamos el sarro, pero no sacamos esos dientes, el foco infeccioso ya está abajo y no lo terminamos de solucionar. Claro. No le podemos... O sea, estamos hablando de irreversible en la situación que el animal no puede reemplazar las piezas dentales. Claro, y obviamente que se pierde. Así es. Y muy complicado queda su boca. Sí, porque a veces, bueno, ¿qué hacemos cuando llega un perrito con estos problemas? Tenemos que darle antibióticos, se le da antibiótico durante 10 días, se hace una limpieza dental que consiste en dormirlos y con un aparatito de ultrasonido se va sacando ese sarro. Bien. Bien, algunas veces tenemos que sacar algunas piezas que vemos que ya están flojas. Bien. Porque comer con los dientes flojos al perro también le molesta y le duele. Claro, claro. Entonces, después comen mejor una vez que hemos hecho todo el tratamiento. Bien. Sí, pero esas piezas no las recuperan, entonces terminan con cada vez menos dientes. Bien, bien. ¿Hay más placas? Sí. Seguimos. Bueno, como hablábamos, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? El primero, por el primer motivo de consulta, es la litosis, el mal aliento. Bien. Nos dice, mira, tiene un aliento terrible, no sé qué le pasa. Claro. Bueno, una de las principales causas del mal aliento es justamente esta, la enfermedad prefrontal, porque es una infección en la boca. Hay otras causas de mal aliento, por ejemplo, problemas en los riñones. Pero la principal es la periodontitis. Se van a ver las encías rojizas, inflamadas, que es lo que también marcábamos como gingivitis. En algunos casos pueden llegar a sangrar. Pueden llegar a babear, un babeo excesivo, que a veces puede tener sangre. Como te contaba también, podemos llegar a ver que puede haber dificultad para tragar o para masticar. No agarra los granitos de comida o de alimento. Por ahí prefiere la comida casera y no el alimento balanceado, porque morder y triturarlo le duele. A veces se rasca en la boca. Hemos visto casos que del dolor se rasca en la boca. Pueden llegar a tener las encías, la boca y el rostro hinchado por la infección. A veces esa infección no sale por la boca y sale por otro lado, se fistuliza, que se llama. Eso es una infección, generalmente es el cuarto premolar en los perros y aparece el huequito con pus debajo del ojo. Y es porque la raíz del cuarto premolar, esto pasa en los perros, tiene una infección y como no puede salir por la boca, sale por otro lado. Justamente, bueno, abscesos en la boca, como dice ahí, o a veces secreciona la nariz. Porque se infecta la raíz del diente y al tampoco poder drenar por la boca, termina infectando la nariz y drena a través de la nariz. Entonces, en realidad, el motivo de esa secreción nasal, que generalmente es pus o sangre a veces, es una infección que tienen en las raíces de los dientes. O sea que termina siendo realmente muy grave la situación para el perro. Sí, 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 sí. Por eso traje este tema hoy, porque la verdad que nos consultan mucho. Es muy común. Es muy común. Es parte de lo que revisamos en un examen clínico en nuestros pacientes cuando van a la veterinaria. Y la verdad que hacemos muchas limpiezas dentales y les cambia la calidad de vida. Muchas veces, después de hacer la limpieza dental, recibimos mensajitos de agradecimiento porque nunca se imaginaron que hacer la limpieza dental del tratamiento le cambiara la calidad de vida a nuestros pacientes. Claro, claro. Esta enfermedad, ya continuamos con la otra placa, pero digo, ¿esta enfermedad puede causar la muerte? A ver, sí, puede generar consecuencias graves a partir de ese foco infeccioso. Por sí misma no, pero sí puede generar secuelas o tener efectos secundarios, como hablamos. Por ejemplo, enfermedad en las válvulas del corazón que causa una endocarditis que con el tiempo puede ocasionar la muerte, infecciones en el útero, infecciones en los riñones. Entonces no es algo rápido, pero sí puede ocasionar la muerte con el tiempo. Bien. ¿Seguimos con las placas? Entonces, bueno, el tratamiento, como hablábamos, durante la primera etapa todo depende de qué estado nos llegue esa boca de ese paciente, ¿sí? A veces puede ser como una gingivitis que es reversible, les damos antibióticos, les damos antiinflamatorios y se cura. Pero en otros casos hay que aplicar tratamientos en casos que son irreversibles como, bueno, dormir a nuestro paciente para hacer una limpieza dental, ¿sí? Siempre les damos antibióticos porque esas bocas están infectadas y no podemos trabajar sobre la boca que está infectada. Claro, claro. Y bueno, dependiendo en qué fase está, podemos llegar a hacer lo que se llama exodoncia, que es sacar algunas piezas dentales, aparte de hacer la higiene dental durante la limpieza dental de nuestro paciente. Bien. Seguimos con la próxima placa. Bueno, ahí vemos una foto de cómo se hace la limpieza dental, con el ultrasonido, ¿bien? Se le llama destartraje porque es sacar a ese tejido, a esa placa bacteriana que se ve, ¿bien? Que se ve el diente del premolar ahí marrón en la base. Bueno, obviamente antibióticos y en algunos casos extracción de piezas dentales, ¿sí? Esa limpieza dental se hace bajo anestesia porque, si bien no es que sea súper doloroso, pero en algunas bocas sí, como hablamos, puede doler. Es molesto. Entonces, hay que anestesiarlos para que se porten bien y podamos hacer bien el trabajo. Claro, claro. Anestesia total, digo, lo dormís. Sí, se hace bajo anestesia total. En algunos países lo hacen, he visto una paciente que viaja, que vive en otro país, me contaba que en la playa había carritos donde hacían peluquería y limpieza dental, pero no es la misma limpieza dental. Claro. Pero lo hacen con un instrumental que es mucho más suave, pero bueno, entre no hacerle nada y hacerle eso cada tanto, está bueno porque saca restos de sarro. Bien. Bien, seguimos. La próxima placa. Bien, lo que hablábamos de prevención. Ahí vemos, en las dos imágenes de la derecha, perros a los cuales le están cepillando los dientes. En la imagen superior de la derecha, perdón, de la izquierda, no sé cómo se ve en la pantalla, pero bueno, vemos el dedal que tiene las cerdas con las cuales están cepillando. Sí, a la derecha, arriba a la derecha. Arriba a la derecha, las cepillo a la izquierda. Y en el de abajo, que tenemos un Rottweiler con un elemento verde en la boca, bueno, es un juguete que tiene. Adentro le ponen una pasta que es sabrosa, pero en realidad es una pasta, es pasta dental, pero está saborizada. Entonces, al perro le gusta y tiene como unas cerdas, como unos deditos chiquititos y que ayudan a que se limpie los dientes. Es como un juguete eso. Es un juguete, pero que ayuda a limpiarle los dientes. Bien, bien. O sea que a medida que lo use como juguete, se le va limpiando. Exactamente, sí. Eso hay que irlo renovando porque obviamente con el tamaño de esa mandíbula se rompe, pero de todos modos es una ayuda. Entre no hacer nada y eso, ayuda. Bien. Bueno, recién lo veíamos en imágenes, acá lo leemos, prevención, cepillado de dientes, las fundas de cepillo, que es el dedal, así se llama, el juguete dental, el enjuague. El enjuague bucal es un líquido que se disuelve en el agua que el perro toma todos los días y ayuda a que también mata bacterias y evita la deposición de restos de comida. Y, ¿cuál es el problema? Que algunos no son muy ricos, entonces nos ha pasado de ponérselos en el agua porque lo tienen que tomar permanente y a veces no lo quieren tomar. Bien. Antes había una sola marca, ahora tenemos varias, entonces, bueno, ayuda a que la competencia mejore el producto. Perfecto. Dentríficos en spray, viene un spray que es como un dentrífico y ayuda también con el mal aliento y ayuda a reducir la placa bacteriana. Viene un spray especial, pasa que hay perros que se asustan y no lo toleran. Bien. Hay alimentos balanceados especiales que contienen sustancias que ayudan también a que se junte menos arroz. Hay una sola marca que existe, por lo menos acá en la Argentina, y es bastante caro, pero bueno, es muy bueno. Está bien. Sí. Lo usamos en casos muy especiales. Bien. La pelota dental, también ya la vamos a ver en imágenes, es una pelota que también tiene como unos deditos que cuando se le pone adentro una sustancia que al perro le gusta, ahí se ve, esa que es verde con blanco. Sí. Y ayuda a evitar los restos de comida en la boca. Bien. Bueno, la prevención, hacer la limpieza dental, en el caso ahí ya sería parte del tratamiento. Y los snacks, que son lo que tiene el perrito de la foto de abajo, sí, que son barritas que tienen sustancias que ayudan también. Y tienen una forma que ayuda a que se desprenda algo de ese sarro entre los dientes y también tienen sustancias que evitan la deposición de sales y de placa. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿tenemos más placas? No me acuerdo. Si queda una más. No. No queda más. Era la última. Bueno, bien, a ver, doctor, William pregunta, ¿qué se puede hacer cuando la enfermedad está muy avanzada? Y bueno, justamente lo que hablamos, hacer una limpieza dental, siempre se puede hacer algo, así sea que le queden poquitos dientes, pero se le puede dar antibióticos, se puede hacer la limpieza dental, para que los dientes que quedan, poderlos cuidar para que pueda comer. Claro. Y sacar esa placa bacteriana y ese sarro. Y si hay que sacar todos los dientes, a veces la solución, o lo mejor que se puede hacer es sacarle todos los dientes y, bueno, comerá comida blanda, no va a poder comer alimento, pero le vamos a quitar el dolor. Bien. Que los perros y los gatos no se quejan por dolor, por un dolor de boca, salvo que sea demasiado grande. A lo sumo van a comer menos, van a comer despacito. Voy a hacer una pregunta que puede ser muy ridícula, pero seguramente muchas personas que están escuchando este tema se le están preguntando, ¿no hay dentaduras para perros, no es cierto? No se hace. Dentadura postiza, ¿se hacen prótesis? Se hacen prótesis. Sí, en Buenos Aires hay odontólogos que lo hacen. Bien. A ver, se van poniendo prótesis de cada diente, en una dentadura completa como nosotros, pero sí se hacen, y se ponen ortodoncias también. Ajá. Sí, 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 se hacen. ¿Acá en San Juan? Que yo sepa, no. No. No, 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 en Buenos Aires sí. Próximamente en San Martín. Vamos a poner a toda erodontología. Bueno, pero es un tema que seguramente muchos se estaban preguntando. Sí, sí, nos han preguntado. Y bueno, uno cuando habla de este tema y ve que se le caen los dientes a los animales puede llegar a preguntar eso que me parece que, me parece, en virtud de que esta enfermedad es tan común, debería llegar dentro de poco tiempo a ese tema, ¿no? Bueno, doctor, ¿hay barritas o juguetes? Creo que esta pregunta ya lo hemos contestado. ¿Juguetes que saben vender como limpiadores de dientes? ¿Son realmente efectivos? Sí, pero el tema es saber cuáles son los límites de esa barrita. O sea, no podemos pretender que esa barrita le limpie y le deje la boca perfecta. Ayuda a que si la boca está limpia, no se junte tanto sarro. Bien. O si está fea, a que esté un poquito mejor, pero no le van a dejar los dientes blancos y perfectos. Bien. Sí, ayudan. Es parte del tratamiento y de la prevención. Carlos, doctor, mi perro babea todo el día de manera permanente. ¿Qué significa eso? Bueno, esta es una de las posibles causas. Bien. Hay otras causas también, problemas en las glándulas. O sea, es permanente el babeo. Permanente. Bueno, habría que revisarlo. Una de las posibles causas es la periodontitis, la enfermedad periodontal. Puede ser que tenga algún problema en las glándulas salivales o que tenga algún pedacito de hueso atascado entre los ojos en el paladar, que bueno, es otra causa. Habría que revisarlo y verlo. Bien. O que tenga dificultad para tragar también. Bien, bien. Doctor, noto que mi perro respira con dificultad. ¿Tiene alguna enfermedad cardíaca? Es una posibilidad. ¿Urgente? Claro, urgente a la veterinaria. Es una posibilidad que respire con dificultad. O sea, que tenga un problema cardíaco. La otra es que sea un problema respiratorio, por ejemplo. Bien. Se le nota en el tema... A ver, obviamente que un perro respira con dificultad se nota, pero digo, en cuanto a la cantidad de pulsaciones... Lo que se ve principalmente es la frecuencia respiratoria y qué esfuerzo hace. A veces respiran más despacito, pero se esfuerzan y expanden la caja torácica. O a veces lo que se ve es que en realidad no expanden tanto la caja torácica, sino que respiran con el abdomen. Y esa respiración abdominal no es normal. Cuando respiran haciendo fuerza e inflando el abdomen es porque en los pulmones no está pudiendo entrar aire. Entonces están ya usando el diafragma para tratar de meter más aire. Bien. Y no es normal. A veces también lo hacen por dolor. Por dolor, por ejemplo, una fractura de costillas también. Bueno. O un choque que ya... Un golpe, un choque. Un golpe puede también hacer que le cueste respirar. Claro. Por eso urgente a la veterinaria. El mismo juego que tiene el perro puede generar eso. Y en algunos casos sí. Claro. Bueno, urgente, ya sabe, amigo televidente, urgente a la veterinaria... Este... A la veterinaria... Nos pueden visitar San Martín de Porres. Exactamente. ¿Qué está dónde, doctor? 25 de mayo y Matías Zavalla. 25 de mayo y Matías Zavalla. ¿El teléfono, doctor? 426-3827 y el 155-026-173. Y acá atrás tenemos el de emergencias en caso de que surja alguna urgencia durante la noche o los fines de semana, que es el 155-52-6090. Ahí están los horarios también. Somos nueve veterinarios que nos turnamos para atender en esos horarios especiales. Sábado desde las 14 y domingo y feriados... Las 24. 24. El doctor va a estar de todo este feriado largo. Me toca uno de estos días, me toca. Así que lo van a poder encontrar a él. Bueno, doctor, muchas gracias. El próximo martes estamos nuevamente. Nos vemos si Dios quiere. Muy bien. ¿Vamos a una pausa? Luego seguimos con más Dinámica Informática.